Me desperté esta mañana con un deseo en la mente Quería cantar a mi gente una sentida atonada A mi gente ya cansada de ese vivir sin vivir Y me nació una canción de amor que dice así Yo quiero mi Cuba libre y que desde el malecón Yo quiero que Cuba brille como el faro del Caribe que América iluminó Yo quiero que Cuba reine como ella siempre reinó Yo quiero que Cuba sueñe y nadie más se adueñe del sueño de mi nación Yo quiero que Cuba cante como ella siempre cantó Yo quiero que Cuba trabaje, yo quiero que Cuba luche por un futuro mejor Yo quiero que Cuba diga, diga al mundo aquí estoy yo Ya me sané las heridas, ya ven que sigo con vida La rumba ahora sí llegó Vamos a cantar esta rumba en Cuba Vamos a cantarla que sí señor Vamos a cantar esta rumba en Cuba Si tú la cantas la canto yo Vamos a cantar esta rumba en Cuba Vamos a cantar esta rumba en Cuba Cuba, 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 Cuba Para mi Cuba, para toda la gente que se mueve Para esas mujeres blamas que tiene Cuba Dale Cuba, muevele El mundo lo está esperando Cuba Venéjate Ay, pero mira que se canten Cuba 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 Que el mundo te vea Andra Cuba muévete ¡Repiétate! Y menea, 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 menea Menea, 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 menea Menea, menea, menea Para que suba la marea Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude Ese es mi Cuba que sube Que ya se mueve la Habana Se mueve Oriente también Matanzas y Santa Clara Y se mueve Camagüey Se mueve Pira del Río Isla de la Juventud Ya se mueve el pueblo mío ¿Por qué no te mueves tú? Sopla el culo Cuba, Cuba Cuba, Cuba Muévete Santa Cuba, muévete Cuba, Cuba Muévete Cuba, Cuba Muévete Que todos somos hermanos Esa es la verdad Y que no existen los cubanos Ni de aquí ni de allá Y que tenemos que unir No pasa pa' la nación Ya que venga a dividirnos Ni lo nombro en mi canción Basta ya de tanto fraude y politiquería Hagamos una Cuba grande Como Martí la quería La que querían tus padres La que soñó tu abuelita Súmate al baile compadre Que Cuba te necesita Cuba, muévete Cuba, muévete Mira como se mueve Ameta Rosso Cuba, muévete Pero Cuba Cuba, muévete Cuba, muévete Cuba Cuba, muévete 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 ¡Gracias!